Mi constructora. Esta ya no es más tú, constructora. He venido a recuperar lo que es mío. Y esa empresa me pertenece. Hace mucho tiempo que tú no tienes poder de decisión en esta empresa. Aquí el que manda soy yo. Y ahora, si me permite, señora Francesca Maldini, salga por esa puerta por las buenas. Porque si no, voy a tener que hacerlo por la fuerza. No te tengo miedo. Antes yo era una mujer sola, desprotegida e indefensa. Pero ya no. ¿Indefensa? Por favor, Francesca, no me hagas reír. Sabes que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tendré que sacarte yo a la fuerza. ¿Y se puede saber cómo? Además de gigoló, también lo usa como matón. Sin sarcasmos, Miguel Ignacio. Tienes cinco segundos para dejar esta oficina y llevarte tus cosas. No, Francesca. Tengo documentos que me protegen. Fraudulento, seguramente. Lamento informarte, Francesca, que acá dice muy claramente, después del último reporte médico, se declara inhabilitada la señora Francesca Maldini a tomar cualquier decisión sobre la constructora. Tienen mi firma y también la firma de tus hijas. A Isabela la habrás convencido. ¿Pero a Rafaela? Mandó un poder desde la falda del Quirimanjaro. También está en la firma de tus nietos. ¿Quieres verla? Yo no estoy loca. Hasta que no haya un documento que diga lo contrario, Francesca, a nadie le va a interesar las decisiones que tome una persona con demencia senil. ¡Quiero que te largues de mi oficina! ¿Te sientes bien, mi amor? Vamos, sigue gritando, Francesca. Eso no hará más que confirmar que sigues mal de la cabeza. Eres un... Soy un hombre que está defendiendo lo que es suyo. Yo trabajé día y noche con el sudor de mi frente para convertir esta constructora en lo que ahora es una de las empresas más importantes del Perú. Por supuesto que hay personas que consiguen cosas con poco esfuerzo, pero lamentablemente ese no es mi caso. ¡Esta es mi constructora! Cálmate, no te alteres con este tipo porque no vas a resolver nada. Sí, Francesca, hazle caso a tu gigoló. Oye, ¿me vuelves a decir gigoló? ¡Te voy a hacer! ¡Acá! ¡Acá, chico, acá! No, no, no. Tienes razón, no vale la pena alterarse, no sacamos nada. Si crees que has vencido, te equivocas. La guerra recién empieza. Y nunca nadie en este mundo ha vencido a Francesca Maldivio. Vámonos, Carlos, vámonos ya. Te voy a mandar a la tremenda corte, vas a ver. A mí con amenazas. ¡Ah! ¿Y viste que tenía una carpa armada en medio de la oficina? ¿Ese hombre piensa pernoctar ahí? Ese tipo lo que es un sinvergüenza. ¿Sabe cómo le dirían en Cuba? ¡Cara y guante! La culpa es mía por haber confiado en él nuevamente. Y ahora se agarra de una estrategia legal para desautorizarme ante todos en la oficina. Yo no estoy loca, Carlos. No estoy loca. Por supuesto que no estás loca, mi amor. Tranquila. Si bien pude sacarlo fácilmente de mi casa, dudo que pueda sacarlo de mi constructor. ¿Te vas a rendir ahora tan fácilmente? Mi amor, estamos juntos. Y juntos todo lo podemos. Ay, gracias por estar a mi lado. Eres un verdadero ángel para mí. Pero ese desgraciado me las va a pagar. Te juro que me las va a pagar. Ese asunto ya está zanjado, Isabela. Quiero que regrese mi gordito. Porque es mi esposo, el padre de mis hijos, y tiene todo el derecho de estar en mi casa. Esta no es tu casa, Isabela. Esta es mi casa. Y no estoy dispuesta a vivir bajo el mismo techo de ese miserable, ese sátrapa. ¿Por qué lo odias tanto? ¿Todavía lo preguntas? Mother, yo necesito a mi gordito a mi lado. Él es mi esposo, es mi apoyo. Si tanto lo necesitas, hija, vete con él. Dudo mucho que doña Francesca cambie de opinión. Si yo fuera usted, si tú te vuelves a meter en las conversaciones de tus patrones. ¡Nicolás! Tu nona acaba de tratar a tu papá como si fuera un delincuente. Y él no se merece algo así. Bueno, mamá, mi nona está un poco alterada. ¿Por qué mejor no esperamos a que se le pase? ¿Y si nunca se le pasa? No había pensado eso. No había pensado eso. Se toca antes de entrar, mamá. ¿Cuándo se trata de una emergencia? Las formas no importan. ¿Emergencia? Se trata de tu papá, Fernandita. ¿Qué le pasó a mi papá? Tu nona lo botó de la casa como si fuera un delincuente. Mamá, mi nona todavía se está recuperando de una crisis. Lo mismo le dije yo. Está confundida y culpa a mi papá por lo que le pasó. Vas a ver que hoy o mañana recapacita. Fernandita, yo no voy a permitir que tu papá duerme en el intemperie. ¡Isabela! ¡Gornito! ¡Gornito! Estoy devastado. Lo que ha hecho Francheca no tiene nombre. Hasta armé una carpita para demostrarle que... que de aquí nadie me saca. Papá, seguro mi nona está muy nerviosa todavía. Yo estoy segura que pronto va a recapacitar. ¿Recapacitar? Si hace poco estuvo aquí con su yigoló para exigirme que deje la constructora. ¿Qué? Tu nona está loca. Vamos a tener que internarla de nuevo. A ver, a ver. A ver, papá. ¿Cómo es eso que mi nona te obligó a abandonar la constructora? Tu nona quiere quitarme la gerencia general para dársela a su yigoló. ¿Eso te dijo papá? No, pero es evidente que esos son sus planes. Bueno, pero no puede hacer eso. Por supuesto que no puede. Por suerte tenemos unos papeles que nos amparan. Si no tuviéramos esos papeles, los tres estaríamos en la calle y sin la gerencia general. ¡Ay! ¡Mamá! Pero nosotros te apoyamos, gordito. Y hemos traído un montón de cosas para que te sientas como en un hotel cinco estrellas. De aquí nadie me saca. Papá, tampoco exageres. Mi nona es una mujer inteligente. Tardo o temprano... Tu nona me odia, Fernanda. Tu nona me odia y quiere desaparecerme de la gerencia general. Y es por eso que he tomado la decisión de armar mis cuarteles de invierno. He armado mi carpita pachanguera y, Nicolás, por favor, cada vez que vengas tráeme un poco de leña. Sí, está bien, papá. Cuenta conmigo. Yo estoy muy segura que esta situación se va a arreglar. Llegando a la casa busco a mi nona y hablo con ella. No, Fer. Yo hablaré con my mother. Y, C.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O ¡Suscríbete!